Tenían una nueva exposición de cosas, pero claro, no estaban en ventas los cuadros, así que por eso se fueron y se compraron unas rosas en la avenida de Guadalajara, poco antes de que un pueblo nuevo les diera mucho ascado. Es que ya se me ha terminado, de la línea. Tengo que aplaudir o algo. Pues empieza con otra línea, venga. Cuentos por línea, te meto. Mira la sierra, ahí está Plaza Castilla. No, no, eso es Colombia. Ahí, cerca de Luis de Balboa. ¿Sabes quién era el príncipe de Vergara? Pues ahí de Baranta tampoco lo sabía. ¿Por qué? Porque vivía en una gama del rey. Veamos cómo va. Ay, la fortuna, la fortuna. No tiene nada que ver con... Con Sevilla. ¿Por qué? Porque el retiro no está en el Banco de España. Sino que está en Ibiza. Cerca de... Tengo sueños. ¿Qué haces? ¿Tú qué crees? ¿Bú? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú qué crees? No, son las 1 y 10. No. No mucha gente sabe que yo fui emperador del sacro imperio. Tomano Germánico. Pero te contará la historia. Venga. Corría el año 1500. Está rico. ¿Qué? Que siga así. Yo tenía un ejército de muchos, muchos, muchos duendes. Cada uno con poderes más espectaculares. Pero claro, no pude contar los franceses en un maldito franco. A mi caso. Me entró un vuelo por la frontera y me derrotaba. Y entonces fue cuando le dieron el trono a Carlos V, que él nunca me cayó del todo bien. Pero mi equipo me dio bien. Pero bueno. El caso es que él tenía un motuente más poderoso. Así que después se derrotó a mi fuente y se quedó con la hacienda. ¿Con qué hacienda? Te preguntarás. Con la hacienda. ¿Con cuál va a ser? Entonces yo me fui andando hacia... ¿Cómo se llama eso? Sí. Hacia la puerta. Otro es por culo móvil. Dame un momentito. No, no, trae. Pedro, ¿qué quiere hacer? Porrarlo. No. ¿Por qué? Porque no te he grabado. A menos de 10.